Encontratelo en el Centro Batri con Arte Música 1, 2, 3, 1, 2, 3 El que siempre está feliz, no agarrar tu pasión Nuevo más papel, si los manos de tu pasión Al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin Complimenten al Centro Batri con Arte Música Cuidaremos con la energía biologica Che portendiamo L'importante è partecipare Grazie per la dinamina Vem, se te regalaste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 Toca suave, ¿sabes?